Venimos a felicitarte, hermanos y familiares. El día en que tú naciste, naciste para unirar. El día en que tú naciste, naciste para unirar. Damos gracias al eterno, porque el daño más será. Damos gracias al eterno, porque el daño más será. Damos gracias al eterno, porque el daño más será.